Hace un aire que flipas, chaval, pero esto es bueno, ¿eh? Hace un sol, vamos, hace un sol de justicia Tú mira pa'lante, tú no miras, que te vete un poro Pero tío, es que, yo me tiro las gafas de eso, me cago en la puta A ver, Alonso, ¿qué ponemos? ¿Normáticos de...? Madre mía, pues lluvia extrema Nada, esto hay que sacar como quito el taco Ya está Bueno, ya el Comando Sur Comando Sur proponiendo Norte Formado por cuatro integrantes Los tres que se ven y uno que no se ve, que va a desaparecer dentro de poco Pero bueno, de momento hemos venido cuatro, ¿no? Muy bien, muy bien La verdad es que muy bien Mira, mira, mira Yo estaba pensando en alguien que había atrás, ¿sabes? Sí, sí Ahí tenemos los hierros Nada, nada, el lunes, el lunes desaparece Pues... Inquilino Pues va a salir el sol, chicos ¿Qué coño? ¿Se llama? ¿Túl Camino? ¿Un sol de la hostia? ¿Cómo se llama? ¿Vaca Sollá? ¿Eso es lo que llaman? Pero eso no es Vaca Sollá, es despejado Sollá Vaca Sollá, dice Que cuando y Vaca Sollá lo quiero, vamos a cagar Ya está Pues la que hicimos en el centro de Sevilla Es más que la pista ¿Cuál es de Sevilla? De Balsain Ah, la de Balsain No me recuerdes Balsain, por favor No me recuerdes